Muchos chicos dejan en una esquina por coger un pincel, una lata de aerosol. La Comuna 13 se echa como tal en una montaña. Vamos a ver pues casas de seis, ocho pisos. Representan el gueto, la realidad de un sector. Cuando veas eso ya sabes que es un barrio que está adentrando a una comuna. Familia de Traveleando, ya estamos por acá en Medellín y nos vinimos hoy como les dijimos a la Comuna 13. Este lugar que es muy muy conocido, pues precisamente vinimos a conocerlo desde adentro a pie con el señor. Juan David, mucho gusto, bienvenidos acá al barrio Comuna 13. Hoy van a ver una experiencia súper única donde van a ver toda la localidad de la parte de Medellín por sus miradores en el sector Comuna 13 Independencias 1. Igualmente se van a hallar una gran historia, muy importante porque están apoyando la resiliencia y el cambio de un barrio que era antes problemático, lleno de violencia. Queremos que nos acompañen, así que no se lo pierdan. Ya sabes, suscríbase, denle me gusta al video. Vamos a encontrar mucho emprendimiento, vamos a encontrar mucho arte en la Comuna 13. Igualmente que personas emprendedoras con sus negocios, con sus camisas, con sus micheladas, cervezas. Igualmente implementos para que se lleven unos buenos recuerdos. Esta es la cancha Independencias 1, la primer cancha de aquí de la Comuna 13, llamada Independencias 1. Ya ahí vamos a lograr también ver ya las entradas en nuestro barrio, ya desde acá desde el inicio pues para subir a las escaleras de eléctrica. Esta cancha anteriormente era hecha de barro, todo esto era de barro y ya pues con este proyecto fueron mejorando su infraestructura. La Comuna 13 es hecha como tal en una montaña, vamos a ver pues casas de 6, 8 pisos, casas que pues con una mala infraestructura porque no fueron creados pues como por urbanizar, sino por una necesidad de una persona inmuga a su territorio, su puesto. Entonces cada una se fueron llegando, fueron llegando, fueron poniéndose todos los pedazos, pedazos. Y las personas que ya estaban acá, porque aquí había poquitas casitas de personas que tenían como su finquita. Y esa gente fue vendiendo lotes, 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 lotes. Acá nos encontramos con esto que es muy típico en los barrios, en los cableos de energía, los zapatos. Tampones de energía representando el barrio, el gueto, veamos a ver unos zapatos. Es muy común que cuando tú juegas en una cancha, te bañen los zapatos y los cuelgas en la cancha y te vayas a pie. Representando así, dejando tu marca en el sector de la independencia, en la cancha donde has jugado desde niño. Entonces es algo muy bonito. Pero yo nunca había visto tantos ahí, tantos en un solo... No, yo he visto más, yo he visto más. Ahí está para la gente que a veces ve eso y como que no sabe qué significan los zapatos descolgados en los barrios. Sí, lo que significan los zapatos descolgados en un barrio, representan el gueto, la realidad. De un sector, cuando veas eso ya sabes que es un barrio, que estás entrando a una comuna. Para la gente que quiera llegar acá en metro, como llegamos nosotros, hay que llegar a la estación San Javier. Incluso hicimos también un viajecito ahí en el metrocable, uno puede subir y devolverse, no hay que bajarse en ningún momento de la cabina. Y regresan a San Javier para ya ingresar acá. Mira, tenemos aquí el museo de la historia de la Operación Orión, donde tenemos imágenes reales de los niños de la Comuna 3. Hasta que llega este señor, Álvaro Uribe Vélez, dos meses después de haberse posicionado en la presidencia de la República de Colombia, realiza una nueva operación que se llamó la Operación Orión. Operación Orión que tuvo duración de combate de dos días, con tres noches, constante balacera, con helicópteros y más de 1500 hombres de las Fuerzas Especiales. Para militares, encapuchados, señalando falsos positivos. Con el martillo, la pala, la pica representan al campesino como construyó sus acueductos, sus escalones y sus casas, sus callejones, para poder procrear lo que es ahora Comuna 13. Vamos a subir los seis tramos de escaleras, donde vamos a encontrar mucho arte, mucha representación del arte urbano. Para los seis tramos de escalera eléctrica, ¿tumbaron cuántas casas? 36 casas. ¿Pero reubicaron la gente o no? Sí, las personas las reubicaron de... ¿En la misma comuna o los llevaron para otro lado? Pues no, donde las personas escobieran ya el hogar. ¿Sí? La familia de Big Boss Dance, el aporte es voluntario como todas las casas que hemos visto acá. Así que nada, apoyan a los parceros que, uff, bailan durísimo y están trabajando en pro del arte y la cultura, ¿no? Entonces eso es muy chévere. Que se levanten a trabajar acá, a hacer esto, no sé, es diferente. Obviamente es preferible esto a que estén por ahí haciendo otras cosas. Sí, pues los jóvenes anteriormente mantenían en una esquina de droga, pues a mí me tocó vivir eso, consumiendo. Pero ahora esto es un arte que ayuda a que no se enfoque. Se sigan enfocando, se sigan visualizando en cosas diferentes para nuestra vida. No se sigan en ellos. Familia, acá estamos en Casa Neon. Esto es un lugar con pinturas. Ahora la reventanza en pintura neón. Y además en 3D, ¿no? Entonces nos dan esas gafitas. Es como si las figuras sobresalieran de la pared. Muy colorido, muy bonito, así que invitadísimos a visitar ese lugar también acá en la Comuna Tresa. El primer tramo, las escaleras eléctricas, ya vamos a ver un show de hip hop. Vamos a hacer una demostración de rap, freestyle, palabreo, ustedes saben rimando, vamos a ver qué tal. Aquí decimos chico de puta que rico, porque todos lo hacemos de la nada, mire como yo lo hago en el paisaje. Si quieres vivir todos los paisajes, vayase a trabeleando y viva este viaje, porque tenemos estilo y actitud. En la comuna, el arte prevalece, si yo digo comuna, ustedes dicen trece, comuna, trece, comuna, trece. No los escuches, ¿dónde están? Que no aparecen, comuna, trece, comuna, trece. Estamos trabeleando por acá en la trece y yo tengo talento, así me concentro, mira como que el tramo en todo momento. Muchos me dijeron que no lo podía con todas las rimas, con el sentimiento, yo quiero la que te metiste por todo lo que es la vida, me sale desde adentro. Aquí en la comuna, sí que hay talento. La Voz y trece, chiquiri bam bam bam. Muchos chicos dejanos una esquina por coger una pincel, una lata de aerosol, dejaron un arma por coger un arma llamada micrófono y expresar en ella todo lo que sienten. ¡Qué verdad! Uy, este perrito tan hermoso, ven. Aquí tenemos la galería de George Ars, un chico de aquí del bar, un artista local. Tenemos aquí una representación de este hermoso graffiti de la Operación Orión. Un traje militar y un traje gobernamental, con un brazo entre sus dedos, entrelazado el fuego. Con unos dados, representando cómo jugaron con nuestras vidas el 10 del 16 del 2002. Ahorita que estábamos hablando de la Operación Orión, ustedes que vivían acá, ¿cómo vieron eso? O sea, ¿ustedes agradecen que haya Uribe hecho esto o no? ¿Cómo se pone la cosa acá? Es como todo, mi hermano, pues hay agradecimientos y tristezas. ¿Por qué razón? Porque si no hubieran hecho esto, no sabríamos cómo fuera este barro ahora. Pero lo hicieron sin decirnos un día, un horario, un por qué y un para qué iban a hacer. Entonces nos cogieron como de repente. Entonces por eso fue que murieron tantas personas en este intento de llegar a tomar esta zona, el gobierno, de volver a organizar el barrio como estaba antes. Bueno, familia, ahora tenemos acá la Casa en 3D. Es algo diferente a la Casa Neón, pero es con un mismo contexto. Bienvenido a la Galería en 3D. Aquí en la Comuna 13 tenemos un porcentaje de que ha llegado en un día de 10.000 personas. Entonces es una cantidad exagerada de comunidad. Igualmente no cabían acá, apagaron las escaleras y no había por dónde andaba. Las personas se montaban hasta en las sillas, en las barandas, porque no había por dónde conocer más. Bueno, aquí estamos en el mirador de la 13. Aquí se ven los barrios Independencias 1, Independencias 2, 3, 4, 5, 6. Igualmente toda la parte de San Javier, el Socorro, la agonía, que es la parte del morro que está al frente, que es llamado el Socorro y la parte más alta, la luz del mundo y la agonía. Tenemos el inicio de nuestro emprendimiento local. Las personas sacan acá sus artesanías, micheladas, cervezas. Vamos a ver en todo el recorrido mucho emprendimiento de la gente aquí en la Comuna. Tenemos granizados el arrechón. La gente es muy amable, se siente esas ganas de salir adelante, de los pelados levantarse a trabajar, a bailar, a rapear, a lo que sea, pero a ganarse el sustento para la casa y eso es de admirar. Entonces hagan el esfuerzo en cuanto a nivel económico de contratar el guía, porque la verdad que creo que sí hace la diferencia y no es lo mismo andar por ahí caminando solo y sin saber qué significa cada cosa o cada parte de esa comuna. Buenas tardes, ¿cómo estamos? El parcero, trabeleando directamente desde Medellín. Por aquí lo tengo de visita, vea. ¡Eso! ¿Su novia? ¿Cuánto llevan? ¿Nueve años? Que verracos pa' durar Y lo dice sin engaños Resulta de que de novios Que ellos llevan nueve años Miren qué es esto tan lindo Tiene el tema que me entablan Porque llevan nueve años Y todavía se hablan Digan bienvenidos Gracias Recuerdos paisas a dos mil pesos ¿A cómo señor? A dos mil ¿Por qué tan barato? Eso familia Aquí ya llegamos ya al viaducto La era tramo 2 Colombia Menos balas más sueños Nos representan acá los grafitis Y bueno familia Hasta aquí dejamos este Que es el primer video Sobre la comuna 13 No se vayan a perder la segunda parte Va a estar buenísima Porque nos vamos a adentrar como tal Ya en el barrio Vamos a enseñarles los callejones Las personas que habitan este lugar Y además vamos a mostrarles también El mejor mirador que tiene la comuna Y al que muy pocas personas llegan Suscríbanse para que no se pierdan Ese segundo video Porque además seguimos de la mano De nuestro guía Juan David Que nos va a relatar muchas más historias Acerca de la comuna 13 Y lo que se vivió en este barrio Que sin duda alguna Se transformó totalmente Nos vemos en el próximo video